porque el abogado de Patricia Benavides, el doctor Salas, está anunciando que han denunciado penalmente al equipo de FICOC, del equipo de fiscales contra la corrupción en el gobierno, liderado por Marita Barreto, por hechos irregulares. Vamos a escucharlo. Entonces, señores, esta acción legal que hemos planteado no hoy, la hemos planteado el día 26 de enero, solo que nosotros no queremos hacer show. Nosotros estamos aquí porque la abogada de la suspendida fiscal Patricia Benavides ha hecho esta denuncia y además... Ahí está indicando que ya iniciaron la acción penal, es decir, que ya lo denunciaron al equipo de fiscales el último sábado y pasan a dar entonces los argumentos. Vamos a escucharlos. Bien, ahí el doctor entonces a cargo de la defensa de la ex fiscal de la Nación, suspendida, como sabemos, por la investigación que se le sigue por parte del equipo de fiscales especializados contra la corrupción, liderado por Marita Barreto, que la señala además como la cabeza de esta organización criminal, presunta organización criminal al interior del Ministerio Público, que habría realizado estos negociados con integrantes del Congreso de la República para obtener beneficios personales. Ahora lo que está señalando su abogado, el doctor Salas, es que han procedido entonces a denunciar al equipo de fiscales, realizando de esta manera el anuncio en una conferencia de prensa.